FxD Radio, somos fiebres por el deporte, con la dirección de Cristian Mora y Eric Loni, compartimos lo mejor del deporte, actualidad, música, FxD Radio, en actual ciento siete punto uno, la FM de Costa Rica. FxD Radio, somos fiebres por el no, 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 no. FxD Radio, somos fiebres por el deporte, un programa que llega a ustedes gracias a la banda ancha de Metro Wireless, su conexión sin límite, llame hoy mismo a Metro Wireless, el mejor internet, teléfono veintidós cero cuatro setenta y cuatro cuarenta y cuatro, disfrutando, pasándola bien, en una tarde muy pero muy caliente, directamente desde nuestra casa, Harro Café, y en Radio Actual, la FM de Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias! Las tres de la tarde con tres minutos, llegó fin de semana, llegó viernes, normalmente la pasamos muy bien nosotros los viernes aquí en Harro Café, y en nuestro espacio de FxD. Se acaba hace algunos segundos, así que de una vez lo informamos, no pudo presentar la certificación, el santo de Guapiles, sobre un arreglo con la caja, por lo tanto, pierde los primeros tres puntos del campeonato. Jugaba mañana en la tarde, lo que es decir también que el municipal de Pérez Celedón, el equipo de Mauricio Wright Reynolds, gana sus primeros tres puntos, y como arranca el Pérez Celedón, con todo aquel problema del descenso y los puntos de del campeonato anterior, pues le cuento que debe ser un un alivio, saber que tiene ya tres puntos para el arranque del campeonato nacional. A las tres de la tarde iba a ser ese partido en el municipal de Pérez Celedón. Ahora, ahora les quedan a dos puntos de Carmelita, dos puntos, es lo que los separa dentro de lo que va a significar la tabla acumulada. Sí, tiene más fuerza la caja que la una futa en cuanto a decisiones. Yo creo que así debería ser. Totalmente. El que no está de acuerdo, el que no está en regla, va perdiendo puntos y nadando para ver si se puede. Sí, recuerde que ya para el siguiente torneo, Roy, porque creo que metió mano la federación de fútbol, ahí sí, los que no están en regla, muchísimas de las cosas que hemos hablado aquí, incluye la iluminación, no arrancarían campeonato nacional. Sí, o sea, tienen seis meses para ponerse. Es una pena, pero las reglas están ahí para cumplirse, y se frota las manos Pérez Celedón. Muchas veces, o ya ha pasado que hay equipos que tienen una desventaja de puntos grande, y uno los señala como los que están más cerca de descender, y durante el torneo van sucediendo cosas. Ya está tres puntos Pérez Celedón, porque ya tiene los puntos. A veces cambian tanto los campeonatos, que hoy estamos hablando de Pérez Celedón, Carmelita, y tal vez el descendido es otro, ¿verdad? Así es, así es. Precisamente porque están en la obligación de puntuar, y entonces uno se relaja. Tienen mejor desempeño que los que están a mitad de tabla, y tal vez no pensaron en el descenso, y cuando se dieron cuenta, están a cinco puntos, a siete, a cuatro, y se metieron en el rollo y terminan descendiendo. Ya ha pasado, yo me acuerdo con San Carlos sucedió algo parecido, estaba lejos, ni siquiera estaba en el baile de los posibles, a descender, y terminó, terminó descendiendo. Eso, eso pasa mucho. Ahora la jornada, ya no arranca con este compromiso, mañana a las tres de la tarde, el primer partido de este torneo arranca a las ocho de la noche en el estadio de Uruguay, en el Labrador, Uruguay recibiendo a la Liga Deportiva La Colencia, y el domingo, los otros cuatro partidos. Dos y treinta de la tarde, Cartaginés-Limón. Vamos a ver, Limón, ahora con todo tanto cambio que tuvo que que pasar la universidad, recibe a Liberia a las tres de la tarde, Club Sport Herediano ante Carmerita a las cinco, y a la misma hora, Zapriza, campeón nacional, ante el conjunto. Por cierto, Zapriza nos envió entradas, quienes quieran ir a partido de Zapriza y Belén, solamente pasan aquí por Hard Rock Café, estamos en el segundo piso, y se llevan sus entradas para el domingo. Lo lindo ahora, Rayita, que habla de de Limón y los cambios que que tuvo, y que son más notorios de los demás, porque se fueron casi seis o siete jugadores que que eran habituales y de mucho peso. Hay que ver ahora la reacción o o cómo toma la la responsabilidad un yo I sell right parts, es primo de de Reynaldo, que tiene también a su hijo Coqui ahí jugando, y que en la salida, en la desbandada, es donde aparecen los los jugadores, que es que es muy normal, es el caso también de 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 otros equipos, se habla de que Zapriza debe de de traer un un punta, porque claro, se le fue su goleador, pero hay donde debería aparecer David Ramírez y y y esco y algunos otros jugadores, lo mismo que que en que en otros equipos, caso contrario en el herediano, ¿verdad? Que ya que trae jugadores consolidados y que difícilmente pueda aparecer ahí algún algún joven. Sí, bueno, muy buenas tardes compañeros, yo creo que sí, eso es eso es una oportunidad para jugadores que están ahí esperando su su chance y que puedan consolidarse. Ahora, antes antes de tocar ese tema, yo digo, qué mal empezar el campeonato así, digamos, está bien que es la ley, que es todo ese tema, pero yo digo que la 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 una food debería prever estas situaciones, o sea, no puede esperarse hasta el último momento para decir que no, no va la food. No está en regla, que no está en regla, no, no, no me no me parece. Deberían anunciarle que unos 15 días antes. Deberían anunciar una semana, 10 días antes, este, cómo está la situación y. Y no será que los equipos se jueguen el chance de que no les caiga la caja y tal vez alargar un poco el tema de conciliación o un arreglo de pago. Yo creo que la gente siempre se juega el el, bueno, no sé, no, no podría opinar en este caso en particular, se juega el el chance de que de que puedan llegar un arreglo. Pero a como puede. Menos de lo que pensábamos. Ajá. Tres en fila se fueron. Y cada con cada uno con dos entradas. Muchas gracias. Perdón, Eric. Sí, entonces, este, es, es un tema complicado, aunque yo, en términos generales, el tema de la caja relacionada con los equipos de fútbol es algo que no, 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 yo no tengo muy claro. No sé cuánto utilizan los equipos de fútbol, los servicios de la caja, si tienen, pues la inmediatez de que, sobre todo hablando de sus jugadores, pero, porque alguna gente dice, es que los jugadores no ocupan la caja porque tienen que ir, tienen que recuperarlos de hoy para mañana. Pero los clubes no son solo jugadores, también tienen secretarias, tienen otro tipo de personal que sirve que tiene una caja. El jugador puede tener un doctor al lado, Eric, pero es que la caja significa otra cosa, significa que con eso cubro mis hijos, en la caja, en la caja, o si la esposa no trabaja, entonces también está cubierta bajo el seguro del del esposo, o sea, no es simplemente la la figura del jugador. O a la hora de pensionarse. O una cirugía realmente grave, que seria, de por lo general, los mejores hospitales aquí, le doy la que revela, son los de la caja del seguro social. Yo tenía un compa médico, y voy a decirlo así, muy, 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 muy duro. Llegó el último, Christian Day, se fueron en cinco minutos. Se fueron volando. Se fueron volando. Se fueron volando a las entradas para ir a ver al Zapri. Y me dice, si a usted algún día le pasa algo, tiene un accidente, alguien, un ser querido suyo, que Dios no lo quiera, un accidente grave, un trauma grave, y usted tiene la posibilidad, pida que lo lleven al San Juan de Dios. Dicen, la persona que fallece en el San Juan de Dios después de un trauma es porque tenía que fallecer, pero los médicos y el sistema, digamos, de atención, de urgencias del San Juan de Dios es de primerísimo mundo, de primer mundo. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que uno tiene que considerar a la hora cuando la gente habla de que los clubes y la caja deberían tener una relación diferente. Es que no son solo los jugadores, sino es otra gente también dentro del mismo club que requiere los servicios de la caja. Yo quería pensar, quería pensar mal, retomando el tema de Santos y Pérez Celedón, cuando yo observo, porque la verdad es que no, no sé si ya lograron solucionarlo o no, y veo el partido programado a las tres de la tarde, Pérez Celedón como como casa que en principio a recibir al Santos, quiere decir que entonces no ha resolucionado, no ha arreglado el problema de iluminación el equipo de Pérez Celedón. Por algo, por algo lo estaba programando a las tres de la tarde. Por eso es que quiero pensar mal, voy a pensar mal. Ya sucedió algo finalizando el torneo el mes anterior, persiste, continúa, viene un torneo nuevo, y ¿cuándo se va a solucionar esto? Vamos entonces que vamos a seguir atrasando partidos, reprogramando partidos, alterando el calendario, haciendo unas que pueden significar mucho ingreso a las tres de la tarde, o sea, perjudicando a los patrocinadores, a los equipos. No sé, por eso, por eso lo aclaré, hasta donde tengo entendido, no lo han solucionado el problema de iluminación. Si es así, perfecto, que se aclare. Pero era lo mismo, ¿verdad? Deseos para este próximo año. Yo creo que es, no sé, si ha durado tanto, yo creo que ahora es como muy pronto como para empezar a ver resultados. Por eso decía, para el siguiente torneo ya sí estarán obligados. Y lamentablemente, lo que hay que decir es que es la única forma, porque de lo contrario, en cinco años estamos hablando de lo mismo. Tienen pateando el balde ahí, lo van, y van rodando, y van rodando, si no, si no hay consecuencias. Yo estoy seguro que este es un, es un mensaje claro, por eso digo que la, de repente la caja tiene más, más fuerza que la, que la una. Y es que tiene que ponerse al día rápido, porque empiezan a perder puntos, de hecho, el calendario, el veinticuatro, el estudo contra Zapriza, el veintisiete contra Cartaginés, treinta y uno contra la Universidad de Costa Rica, o sea, son, son partidos importantes, y nadie puede perder puntos. Aparte de los puntos, le resta en una, en un, en dado caso, que terminen igualdad de puntos con algún equipo. Le resta un. Sí, 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 creo que sí. Sí, sí. O sea, Santos, por ejemplo, es último del campeonato con, eh, empatando en puntos, sí, digamos. Eh, los dos terminaron con treinta puntos. No hay gol, diferencia, diferencia, aparte no hay nada de Hacienda Santos. Por esta situación. Sí, por esa situación. Y vaya manera. O sea, ya van marcados con algo negativo. Y dentro. Sí, dentro de las cosas positivas es que esta, este torneo no se jugará a las once de la mañana. Vuelven los partidos a partir de la una de la tarde, cosa que. Una y treinta. Una y treinta, perdón, que ya se había logrado en torneos anteriores por el tema del cáncer de piel, se había quitado para el torneo anterior, y este torneo vuelve en los partidos a partir de la una y treinta de la tarde. Cristian, aquí nos acaban de pasar ya la, el departamento de prensa de la federación, los convocados para el microciclo de entrenamiento de la selección del dieciocho al veinte de enero. Veamos. Para los partidos con Venezuela, ¿Verdad? Correcto. Aquí rápidamente a la lectura, Patrim Pepperton, portero, Marco Madrigal del Santos de Guapiles, Leonel Moreira de Heredia, Alan Miranda, Jordan Smith, Kendall Waston, José Mena, Johnny Acosta, Roy Miller, Kevin Fajardo, Waylon Francis, Ronald Matarrita, Randal Asofeifa, Oscar Esteban Granados, Mauricio Montero de la Universidad, Juan Bustos Golovio, Junior Alvarado del Herediano, José Sánchez, Diego Madrigal, Johan Venegas, Daniel Colimbres, David Ramírez, y Josué Martínez. Josué Martínez. Bueno, así que la lista para ese microciclo, hay que recordar que se jugará contra Venezuela en en febrero. Les tenía una pregunta, ¿Se dieron cuenta lo que sucedió entre Lionel Messi y un jugador Álvaro del Español, a mitad de semana, que dentro de la disputa que hay el roce, el jugador del Español llega y le dice sos muy pequeño, y Messi le dice y vos sos muy malo. Y de hecho se lo preguntan a un jugador del Español en zona mixta después, y él dice que, dice, sí, así pasó, y la verdad es que tiene razón. El tema es que parece que hay una frase que dice, y lo leí ahora incluso en un diario español, que lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha. Lo que pasa es que yo creo que eso ya no es posible, porque ya la tanta cámara, tanta toma, tanta lectura, labios, ya todo, todo se sabe. Y creo que tienen que acostumbrarse a eso, ¿verdad? Sí, es muy difícil captarlo, tal vez es un tema de ética y lo que yo quiero exponer o ratificar. Yo como jugador, si me leen los labios o si quiero salir después a dar declaraciones, lo mismo le pasó a Suárez, que estaba peleando con un jugador del... Igual, el Español, es que fue un partido caliente, fue por Copa del Rey. Y vos, ¿qué ganaste? Yo tengo cinco copas y tengo... Esas cosas se daban mucho, pero no salía. Nos dimos cuenta porque ellos lo dijeron, pero no fue que salió de la cancha hacia los medios. Que yo creo en la decisión del jugador, como cuando haya pasado algo aquí, que un jugador desaprese, un jugador de la liga, se estaban disputando una novia, y algo había pasado en la cancha, y después salieron a decir, creo que hubiera sido Pablo Herrera, y no me acuerdo con el otro jugador. ¿Por qué me haces esa cara, Roy? No, estoy, estoy viendo, estoy tratando de ponerme al día. ¿Se acuerda cuál era el otro, no? Sí, era el Calla, ¿no? Pablo Herrera y Calla Alonso. Pero eso cambia algo. O sea, si normalmente en el fútbol todo eso se decía y era parte, digamos, que del juego sucio, entre comillas, pero juego sucio permitido, o sea, cambia. O sea, obliga al deportista, en este caso, en el fútbol mundial, a comportarse de manera diferente, a no tener la libertad de decir algo, o de entrar en un juego psicológico con un rival. Creo que, no, no, no. Somos distintos. Yo creo que siempre se da. No, siempre se da, solo que ahora se cuidan más. Antes no se ponían la manita en la boca para hablar. Sí, pero es que eso se copió de la NFL. Ustedes han visto que en la NFL los coach y todos y el quarterback, cuando se arreglan a hablar, se tapan con una libreta o con algo, porque ahí tienen muchas jugadas y tratan de que no les roben las jugadas, que es igual en el béisbol. En el béisbol tienen, tienen las señas y dan un montón de señas, pero una es la clave para decir que la otra, la que viene, es la que vale. Digamos, para que. Las otras son engaños. Sí, las otras son engaños. Para que robe base, para. Las señales entre, entre, entre el, entre el catcher y el pitcher son famosas. Entonces, en el fútbol americano todavía más, porque, digamos, tienen tantísimas jugadas planeadas, que decir cuál va, y si le leen la jugada y el quarterback se da cuenta, o los equipos se dan cuenta que, que, que le leyeron la jugada y una intercepción, o lo que sea. En fútbol antes, se, o sea, siempre se han dicho muchas cosas dentro de la cancha, muchísimas, solamente que al haber menos cámaras, y antes no se pasaban casi todos los partidos, y ahora hay más cámaras y con más definición, y no solo más cámaras, más micrófonos. Entonces, es muy, es muy fácil para cierta gente que pone atención, darse cuenta lo que alguien dijo. Entonces, los jugadores, yo creo que igual, yo creo que se dicen menos que antes, y cuando lo dicen, tratan en la medida de, 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 de disimularlo. Sí. Porque antes, 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 de un jugador le gritaba al otro, digamos, a dos o tres metros, eso ahora ya, se da poco, ¿verdad? Se da poco. Lo que, lo que yo digo, Erick, es que a mí, personalmente, lo que no me gusta es que si yo, usted y yo estamos jugando en contra, y usted llega y usted me dice algo a mí. Entonces, yo llego y me espero el momento y me saco el clavo, y le meto un buen, buen codazo. Sí, 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 sí. Entonces, terminó todo, usted salió con la ceja ahí rota, y entonces, usted sale a la prensa y empieza, ah, es que Roy me agredió, y no sé qué, y es que, y entonces yo llego y le digo, ah, sí, porque Erick me dijo esto, y me, no, esas cosas a mí no, a mí no me gusta eso. Es una pendejada eso. Por eso es que, que Redondo decía, eso, de que lo que sucede en la cancha, se quedaba en la cancha. Él se refería a esas cosas. Siempre hay uno que rompe el, 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 el código. El, el código, sí, el pacto, entonces el otro responde. Pasó aquí, al pizarro con el árbitro, creo que fue Walter Quezada, que también pasó, que se rompe el código. Yo digo que, hasta con los árbitros uno se dice cosas. Mientras el árbitro no lo coja, para joderlo a usted. Exactamente. Usted tampoco tiene que salir a decir, ay, es que el árbitro me dijo. Sí, sí. Yo he visto árbitros que le han dicho a jugadores malos, perras, malísimos, yo no tengo la culpa que usted, pero. Si haga usted algo a usted, no, déjeme, déjeme pitar y con usted. Ajá, ajá. Pero si yo le digo algo a él y él llegue y me amonesta, ahí sí, ahí, yo creo que no está, no está bien. Ha pasado mucho aquí, hay jugadores que salen después del partido, que el árbitro me dijo esto. Sí, eso yo nunca he estado de acuerdo. Horrible, horrible. Horrible, eso, 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 eso no, porque. El chiquito acusándolo con la mamá. Sí, acusar, y sobre todo porque el árbitro no se puede defender. Exacto, el árbitro no sale no se puede defender. Pero hay árbitros muy mal creados, y, 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 y uno de esos es Walter Quesada. Walter, Walter, sí, Walter le dice. Pero, Roy, a mí me gusta así. Sí, por eso. Pero si no. No que sea mal creado, sino que le puede, que le pueda decir. No, deje de jugar, están jugando mal. A eso me sorprende. Ajá. A eso me refiero. Esperé, cualquier nombre. No, no, pero es que tal vez, tal vez mal creado no en ese sentido. Juegue, juegue, juegue. No, en el sentido de que lo va a putear. No, en el sentido de malas palabras ni nada. A mí me encanta Walter porque. Ajá. Ajá. Sí, 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 digamos. Así que ya amenaza nada más el hombre hace como que va a desenfundar. Ajá. Y todo el mundo ya se queda. Ojalá. Tal vez mal creado no es la palabra. Uno lo dice por decirlo. Tal vez es encarador, enjachador. ¿Verdad? Pero a mí me gusta que sea así. Porque usted, si un árbitro es así, usted le da la posibilidad de defenderse. Es que los jugadores de fútbol tampoco son unos. No, 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 por supuesto que no, digamos, nunca dijeron nada cuando los expulsan. Madre, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Madre, no le dije nada, Madre, me echan por nada. Me hizo nada. Madre, le digo, Madre, a nadie echan por nada, Madre. No lo toqué y con la bola en la mano, vea. Tengo la bola. A nadie echan. Ah. Porque yo escuchaba, yo escuchaba a Roger Flores, Roger Flores, güey, pucha, no debía haber dicho nombre. Roger Flores le decía, expúlseme, ¿usted cree que me va a expulsar aquí en el Zapriza con el estadio lleno para que se le venga la... Yo no sé cómo hacían para decir esas cosas. Sí, por eso a mí me costó mucho la precisión. Yo era muy mal creado con los árbitros. Ajá. Porque yo veía a a a los a los viejos de putearse prácticamente con los árbitros, pero era un teta, ¿entiendes? Era un un cara a cara. Ellos se decían, el otro le decía, y y y no pasaba nada. Pero en cambio. Entre rayados, entre ya gente. El árbitro de hoy, usted lo vuelve a ver, y el hombre, pum, lo amonesta, con un tema de respeto. A mí me encantaba Bernie, una vez, una vez, Bernie y yo estábamos jugando, ya yo creo que era el último año de Bernie, estábamos jugando a Carmelita San Carlos. Y Juan Morales, los que no recuerdan, Juan Morales, número 10, buenísimo, buenísimo, jugó. Él inició con el Barrio México, estuvo en el accidente aquel, ¿se acuerdan de un accidente donde murió uno de los salgados? Sí. Le murieron los Fitcher. ¿Dónde? Uno, nada más. Fitcher, sí. Sí. Entonces, tenía un gran equipo, Barrio México, después pasó a ser municipal San José. Johnny Fitcher Salgado. Ajá. Estaban los Omar Rivas, estaba, no me acuerdo. Ah, Sidiani Rodríguez. Sidiani Rodríguez estuvo en ese accidente. Bueno, Juan Morales después jugó con Zapriza, jugó con Herediano y jugó con Carmelita. Y Juan Morales, este, le jodía mucho, jodía mucho al árbitro, pero jodía en el sentido, ojo, pite, 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 ¿cuál nos perjudica? Ve a aquel, solo meter patadas, protéjame, estaba en esa vana todo el partido. Me cansado. Ah, pero todo el partido, entonces le dice a Bernie, Juan, una más y se le va a complicar la jugada, y era el capitán. Entonces, cualquier roce, digamos, falta de Carmelita, pero así cualquiera, en ese tiempo no había, no había televisión, este, venía una bola aérea, un córner a favor de, de, de Carmelita, en el aire pitaba, pip, bola para San Carlos, falta, falta Carmelita. Hizo cinco así, y le dice Juan Morales, pero Bernie, siga hablando, y así vamos a seguir. Usted me deja de hablar, y vamos parejo. Y me encantó. Ahora eso pasa, y le meten no sé cuántos partidos, cuántas ansiedades. ¿Y qué pasó con Juan Morales? No, 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 nadie, ninguno salió a decir nada, digamos, Juan, y, 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 a lo que me refiero, la gente puede decir, ah, qué Bernie, qué mal es, no, arregló, arregló, se, 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 se calmó, se calmó. De hecho, no es maña. Ah, claro. El árbitro de antes era más mañoso. Claro. Es el jugador, el jugador sabe que, que el jugador tiene afición, el árbitro no, el árbitro siempre ha llardas de perder. Yo creo que el jugador tiene más armas de manipulación que el mismo árbitro. Sí, pero yo veo hoy, insisto, a Walter Quezada, que para mí, y lo dije en su momento, él, eh, es el mejor árbitro del país. Pero, eh, Walter, desde el, el último año, año y alguito, está pitando, eh. Con la ley del, con la ley del mínimo esfuerzo. Con la ley de él, no, con la, con la regla de él. Eso que estaba, que dijo usted, Eric, por ejemplo, usted llega y lo, y, y hace una falta, y usted está molestándole y está rompiéndole las pelotas a, a Walter, el hombre no le cobra. Se hace el maje y vuelve a ver para otro lado, y eso no está bien. ¿Entiende? Hoy, yo lo veo así. Pero si yo fuera árbitro, yo lo haría, porque usted era, usted reclamaba por todo, madre. Bueno, pero entonces se deja reclamar, ¿entiende? No, 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 en el fondo sí le guarda cierto resentimiento, Roy. A mí, ha cambiado un poco. Sí. Ahí vi un video suyo, Roy, en el canal, que incluso a usted lo expulsó en un clásico, porque usted se puso a morarse los zapatos, entonces. Pero esa sí, yo la, esa sí fue injusta. No, no, tiene, tiene razón, Roy. Sí, esa fue, esa fue injusta. Pero Roy, se le viene encima y lo cabecea y todo. Pero Roy siempre ha sido así. Sí, pero lo que le digo que Ramón llegó y me dijo, eh, pita, jugá vos y déjame, déjame a mí pitar, pero no pasó nada. Ajá. Ya no lo odia, pero le sigue cayendo mal. Eh, un poco. Es que la pregunta es, ¿a quién no, Raya? La pregunta es, ¿a cuál no? No, 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 a mí Ramón me gustaba, me gustaba porque tenía su ley. Tenía su ley, Roy, tenía su ley, ya en algún momento, eso fue al principio cuando expulsaba mucho. Después, después ya sabían que iba Ramón Luis y usted no se podía poner muy loco, pero es que también, es que, Roy, hay jugadores que jodían demasiado. Jodían demasiado, todos los reclamaban. Jodían demasiado y llegaba Berni Ulloa, en San Carlos, me acuerdo. Me hacen una falta y no me pita, entonces yo en forma de rebeldía voy y le aplaudo, le acerco y le hago así como. Muy bien, ¿qué me hace? Eso no es rebeldía, eso es burla. Bueno, burla. Aplauda una sola vez y va a ver lo que va a pasar. ¿Qué hice yo? No volvió a aplaudir. No volvió a aplaudir. Entiende, ellos tienen la forma, pero no, Ramón disparaba. Se la perdonaron sin extra. A con sé que lo echaron de un clásico. Sí. Es que Ramón llegaba muy acelerado de los partidos. Sí, Ramón llegaba muy acelerado. Ramón, Ramón. Ramón. Sí, 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 pero yo no quiero hablar mucho porque no está aquí para defenderse. Por eso es que sí. Contra todos, Ramón. El domingo, ahí nos sentamos juntos el domingo. Pero ustedes han visto, a mí me encanta cuando yo veo en 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 la NBA o en el béisbol cuando un manager se encara con con él y se dicen de todo. Yo no sé cuál es el problema. Con el umpire. Sí, con el umpire. Se dice esto y lo otro. Dicen que mientras bien, dicen, bueno, yo escuché una entrevista de un umpire que dijo mientras a mí un jugador o un o un manager no me diga que yo lo estoy haciendo, o sea, que yo soy un vendido. O sea, que está robando. Que está robando. Que yo lo puedo aceptar porque yo me puedo equivocar. Entonces, en equivocación yo puedo discutir con él y viene. Mientras no me diga que yo soy una persona deshonesta. Lo insulte, sí. Cuando me diga. Yo creo que quizás. Yo creo que quizás está pasando hoy, Erick. Ajá. Que hoy la mayoría de reclamos es, eh, están comprados, está arreglado, está, hay una componenda, eh, ya hay una decisión de ir contra nosotros. Hay una victimización, por ejemplo, en el fútbol nacional, que yo creo que tal vez es lo que ha cambiado. No es como decir, esta jugada y es un error, es incorrecto, eh, nos perjudicó el partido. No, es como, ya había un arreglo, ya están, ya está claro que van contra nosotros, ya, eh. Ya la moral. Ya la moral y la honestidad del árbitro, y no ni como árbitro, sino como ser humano, porque es de vendido a comprar. Vendido lo más bonito. Entre todo eso, habrá un montón de. Pero con el, con el tiempo, excepto Roy, uno aprende a a a hablar con los árbitros. ¿Quién dice que yo no he aprendido? Es que yo no sé a qué edad aprende usted. No hablo con Ramón. Porque ya no lo puede expulsar, por eso le habla. Pero en ese momento no, en ese momento yo sí me cegaba. ¿Se acuerda una vez, Roy, que lo expulsaron a usted aquí en una final de, de con Cacaf? Claro, el madre le dio a este duro, y usted se levantó y fue, y lo reventó contra la. Había que ver que usted, que usted, es que es muy fácil, Eric. No, no, yo estoy recordando, le estoy recordando. Yo nada más le estoy recordando, le estoy recordando. Oiga, oiga. Roy, no haga bromas. No haga bromas. Le toco las costillas y ya se subleva y ya le, ya se, 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 se arranca. Bueno, que le estén pegando una patadita, pum, y que venga y usted drible y saque a uno y le mete otra patadita, y que el árbitro se haga el de la vista gorda. Pero así es. Así es que. Así es el fútbol. Así le pasa a los buenos. Entonces, porque usted no aguanta cuando yo le pongo. Porque no estamos jugando fútbol, estamos hablando. Somos compas y estoy vacilando. No, es diferente. Lo que le estoy diciendo es que uno, ya ahí, arranca. Usted, un jugador lo sacó algún momento de sus casillas, que usted diga que ganan de pegarlo. Sí, sí, muchas veces, pero yo, yo insisto que yo no culpaba tanto al jugador porque él hacía su, su trabajo. ¿Entiendes? Yo culpaba más al árbitro que le permitía. Ustedes se acuerdan de Humberto Urena. Eso, eso fue lo que le dijo Zico a Claudio Gentili en España 82. Ajá. Eh, porque Gentili ya había secado a Maradona y empezó a golpearlo y a meterse y, 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 y enfrentó a Zico y lo lo golpeaba y lo pecheaba y Zico se volvió y le dice, güey, usted haga lo que tenga que hacer. Como diciéndole, yo jugaré. Si el árbitro se lo permite. Sí. Yo creo que, yo no estoy muy de acuerdo con eso, Roy, yo creo que es algo más del, del jugador. Hombre. Claro que sí, claro que sí, Roy, le voy a decir un ejemplo, le voy a decir un ejemplo. Si yo robo y no me ven y sigo robando y sigo robando y sigo robando, después usted va a venir a decir que es culpa de la policía que no me agarró, que yo robaba. No, 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 es lo mismo. Es distinto. O si yo manejo un carro y lo manejo a ciento cincuenta, a doscientos kilómetros por hora y lo manejo siempre así. Si la policía lo está viendo a usted. Entonces es culpa del tráfico. Sí, porque si él lo ve, si él la ve a usted manejando y brincándose alto, si no le hace nada, es culpa de él. No, es culpa mía porque soy un irresponsable. Sí, por eso, pero si no le hace nada, es culpa de él. Roy, o sea, si el árbitro ya, si ese, si ese, el, el, el tráfico llega y la vio a usted brincarse un alto y le hace el parte y le cobra quinientos mil pesos, usted llega y no lo va a hacer. Y viene usted, lo hace otra vez y le vuelve a cobrar quinientos mil pesos. Usted no lo vuelve a hacer, pero si el árbitro, si ese tráfico, la ve a usted arrancar a ciento cincuenta mil por hora y brincándose los alto, si no le hace nada, la culpa es de él, porque ese es el trabajo de él. No, yo digo que la culpa es mía, yo soy la que estoy cometiendo la infracción. Sí, por eso, pero yo no lo, yo no voy a culpar al. Ambos tienen responsabilidad. Sí, ambos tienen responsabilidad, pero vamos a decir que es todo culpa del árbitro, porque no pica. Pero, Roy, para mí. Dos contextos muy distintos. Para, para mí es muy difícil hablar, porque los habilidosos la tienen fea. Vamos, yo sé que a usted le ha dado mucho, y debe ser muy jodido que le estén dando y dando y que el árbitro no, 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 no cobre, no cobre. Hay un tema de tolerancia, hay un punto de tolerancia. Pero también, Roy, también, Roy, muchas veces es que es difícil para ustedes. Muchas veces hay que determinar cuándo es que lo quieren matar y cuándo es que usted por habilidad le quitó la bola donde donde el defensor pensaba que la bola iba a estar. Donde hay una mala intención. Donde hay una mala. Ya, que usted hasta puede sentir alguna premeditación y cuándo es que la jugada lo llevó. Cristian, hay veces hay jugadas que son, se ven aparatosas, pero usted dice, no, hombre, es que el hombre pensó que la bola iba a estar ahí y el otro es tan habilioso o tan rápido que llegó primero y cuando el otro llegó barrido, llegó a despejar de él, le dio a la espinilla. Eso es como el viejo Renfran, Roy, cría fama y échate a dormir, creo que es. Roy, a usted un árbitro sabe que está debutando 17, 18 años y dice, sí, es muy bueno, es habilidoso, etcétera, etcétera. Qué gran jugador, pero cómo reclama. Y está muy carajillo para que empiece con 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 esa reclamadera. Roy, el árbitro ya usted sabe que cualquier falta usted va a llegar a reclamar al árbitro. Sí, sí. Y ya está listo. Es como el futbolista que finge faltas dentro del área. Es exactamente igual. Es muy buen jugador, qué habilido, pero siempre que llega al área, el piscinazo, los árbitros lo conocen. Claro, y además los árbitros después ya no le pitan. Tienen que ser tamañosos como los jugadores. Claro, claro. Y de fútbol. ¿Usted le consiente a McDonald el zapatazo contra Imperiali? Por supuesto que no. Pues lo mismo, Roy. Ajá. Eso es lo más corriente que yo he visto en el fútbol. Es que lo que pasa es que es muy folclórica la imagen, pero como pudo haber sido ese zapatazo. No, 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 José, yo estoy en desacuerdo con usted. No, no, yo estoy en desacuerdo con usted. No, no, no. Estoy en desacuerdo con usted. McDonald da, da mucho, por eso es que le dan. Sí, yo. Da y le dan. No, 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 pero McDonald da mucho. Yo le voy a decir, vea, hay jugadas que él queda en el suelo y el que propicia la jugada es él. No digo que en todas. Y dicen, ¿cómo le dan a McDonald? Pero no ven que él fue primero el que dio. O fue a chocar. Lo que pasa es que el juego McDonald se basa en eso. Sí, sí, esa es. O sea, si McDonald no tuviera ese juego, ¿qué tendría? Digamos, no es un gran driblador, no es un gran pasador. Él basa su juego en eso. Le da mucho que imperiales lo tenía aquí y allá. Yo entiendo que obviamente hay mucha frustración en el momento del zapatazo, pero es el mismo. No, no, lo que a mí me molestaba era que a mí me pegaran porque yo, bueno, yo jugué en Uruguay y yo y yo yo aprendí a meter un tiempo. Tal vez no tenía, no sabía hacerlo, pero a mí lo que me molestaba es que usted llegue y me pegue, entiende, porque yo soy así y a mí me gusta del cara a cara. Usted llega y me pega, yo puedo llegar a pegarle también, pero entonces me pegaban, me pegaban y cuando yo pegaba, me echaban. Ah, es que ese no es su fútbol, ese no es su. Eso es que le permitan a Matapín Ramírez o a Mauricio ciertas jugadas y al habilidoso no se las permitían. Así es, así es. Sí. A Mauricio se lo permitían porque Mauricio llegaba. Solo porque tenían su fama. Exactamente. Eso tampoco debería ser. Ese es el fútbol de ellos. O como tampoco debería ser que al que al delantero que lo protejan más que al defensa. El reglamento es el mismo para aquí y para allá. Ahí es donde uno. Yo le sublevaba. Yo cuando yo veía jugar a Walter Centeno, yo era un jugador que no se podía tocar. Centeno le invitaban un montón de faltas que, o sea, la verdad yo no soy árbitro, pero yo, pero era porque era Centeno. Sí, pero eso tampoco. No, 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 no. Entonces, a Centeno, a Wilmer, a Kenneth Paniago, una vez una campaña, a José Carlos Cancela, los jugadores así de ahí. Los protegían de más. Y aquí le mandan a decir a través de mensajes de texto, Roy, Roy le metió un zurdazo, puro Oscar de la Hoya, a Wilmer López, yo lo recuerdo. Aquí está. Y ese era habilidoso. Sí. Ah, no, es que Wilmer arrancó. Podemos traerlo y sentarlo acá, que muchos de sus compañeros le recriminan al técnico de turno de la liga, cuando nosotros le ganamos. No voy a decir el nombre, Roy. Que no voy a decir el nombre, porque a Wilmer lo mandaba a marcarme, a mí, y Wilmer me pellizcaba, tenía una uña, pero así, enorme. De cuatro centímetros y medio. Y le tocaba guitarra, Roy. Sí, seguramente, pero la usaba para pellizcarme, por dicha. Pero Roy, ¿se acuerda? Que no lo mandó a jugar a Wilmer. Claro, ese entrenador no. No. Claro, ese entrenador. Por eso es que le recriminan. Claro. Ese nombre hubiera mandado a Wilmer, lo mandó a marcar y a marcar. ¿Con final fe? No, no le diga, no le diga, porque va a ganar quién es el nombre. Pero digamos, el mismo, el mismo. Era un carajillo, Wilmer. No, 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 no. El mismo, yo le decía al Pato, que era compa mío, porque habíamos estado en Carmelita. Le digo, Pato, ¿por qué usted anda metiendo patadas y jodiendo y marcando a Roy? Si el fútbol suyo es otro. Me dice, ma, es que me manda el técnico, si no hago eso, me saca. Digo, pero ¿cómo, ma, si lo suyo es jugar? Me dice, ma, pero es que, el técnico me dice. Y decíamos nosotros, qué dicha, que el técnico no le da el coco para decir, que juegue Roy y que juegue Wilmer, a ver cuál de los dos, ¿me entiende? Mareja más el equipo. Entonces se equivocaba. Ponía un extraordinario creador a hacer algo que no hacía bien, que era marcar, en vez de poner a un marcador, o tal vez uno que no fuera tan buen creador, a marcar. Wilmer nace como marcador, ¿verdad? Pero, Cristian, pero es que yo tengo la imagen de Wilmer en Carmelita. O sea, siempre tuvo el talento, pero Wilmer lo ponían a marcar primero. No era tanto que el técnico no le dio el coco. ¿Quién lo hizo entonces? Don Carlos. Yo no sé, yo, es que cuando, cuando Wilmer llegó a Carmelita, era. Ya era tocador. Era tocador, se juntaba con, eh, un jugador que, que, que no se le ha dado el reconocimiento, y no tuvo la, ¿cómo se dice? La exposición que debió tener, que era un extraordinario jugador de la liga también, Carlos Calix Castro. Claro. Calix Castro. Se vino con Carmelita. Jugó con Carmelita y jugó con Herediano. Extraordinario jugador, y se juntaban Calix y Wilmer, y era un espectáculo verlo jugar. Entonces, cuando yo, eso fue en Carmelita en el noventa y dos, cuando yo veo a Wilmer, dos años después, en la liga, en esa actitud, le digo, ¿y qué le pasó, pato? O sea, ¿qué está haciendo usted ahí? Y la, y no solamente eso, sino que lo jodía, Roy. No solo que lo marcaba y lo pellizcaba, sino que lo. Oye, aquí, que encrucijada para el pato y muchos jugadores que saben que su fuerte es uno y los mandan a hacer otra cosa, ¿verdad? Es como, como traicionar su propia esencia futbolística, porque para mí el pato, marcando, es un sacrilegio futbolístico. Sí, para, y sí, para nosotros mejor. Hoy Juan Carlos le, le recrimina a ese técnico como ninguno. ¿Verdad? Juan Carlos Arguedas. ¿Cuál era el técnico? ¿No escuché? ¡No ganamos, wepuchi! ¿Cómo va a mandar a, a marcar a Wilmer? Y no sé. Sí, ya pasó, ya. Que una, yo no sé, esa fue la final que Juan Carlos nos contó que entraron al camerino y le reclamaron. Era ahí que le reclamaron, porque nosotros les estamos metiendo un, pues, sí les estamos ganando el mediocampo y Wilmer detrás de Roy. Entonces, bueno, cuenta Juan Carlos Arguedas que llegaron al camerino y que llegaron a, a putear y decir, ¿cómo va a poner? Pero que dicen que era influenciado afuera. ¿No fue Badu? No, no, hombre, Badu jamás. No, Badu, Badu. Es que es la final que recuerdo, es la final que recuerdo. Díganlo, por favor. No, 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 era una final, era una semifinal, Roy. ¿Qué fue una final? No, era una, no, le ganamos la semifinal y la final. Le ganamos la semifinal. Porque habían ganado la, la segunda vuelta ellos, la primera. Habían ganado la primera vuelta y tuvimos que ir a cuatro juegos. ¿Fue la final de los goles de Gerald Drummond en el Morera Soto? No, no, no. Era el fundia de estos. Pero sí, sí, y después yo estaba con, con el Pato en, en, siempre nos pusieron de compañeros de habitación y. Con Azele. Ah, con Azele. Y siempre hablábamos de eso. Y, 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 y siempre era la misma respuesta. Madre, me mandaron, no deje jugar a Roy, joda a Roy, esto y lo otro. Él lo confesó después, ¿verdad? Él lo confesó, maravilloso. Bueno, pero también, sí, yo entiendo que Wilmer, por supuesto, lo que tenía que hacer era jugar, pero al final lograba las suyas y sacar a Roy. ¿Qué era mejor? ¿El Pato? ¿El Pato o el maravilloso? Sí, sí, pero a razón de expulsarlo, digamos. Sí, era distinto, para mí era diferentes. No, 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 no. No, 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 no. Tira, la tira, la tira a José. ¿Quién era mejor, el Pato o el maravilloso? Es que, ¿cuántos goles hizo el Pato? No, no, muchos. Ah, no, 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 ¿cuántos goles hizo el Pato? Pero la pregunta, José, es concreta. Wilmer o Roy? Es que yo no podría comparar a Wilmer con Roy. No, no, es que ya. Porque más bien. No, no, no. Para mí. Si pone jugadores. Si esa pregunta va con jugadores de igual condición. Para mí, se puede contratar a Wilmer y a Paté. Nelson, no. Puede contratar a Wilmer con Oscar Ramírez. Pero es que Roy no era volante. Roy era nueve y medio. Yo siempre he reclamado. Sí, yo siempre he reclamado. El detalle es que obviamente la pregunta va por la habilidad que tenía Roy. Roy era más habilidoso que el patro. Ah, Roy era más habilidoso. Sí, pero esa es la pregunta. ¿Con quién se queda? Bueno, don Nelson Jiménez, si usted mañana hace un equipo y le digo, ¿le queda un espacio? ¿Pone a Roy o pone a Wilmer? ¿A quién pone? ¿Y qué ando buscando? No, 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 no. No, no, dígame. ¿Qué ando buscando? Pregúnteme a mí, pregúnteme a mí, pregúnteme a mí. No, señor. Don Erick Lóñez. Mejenga, mañana usted tiene ya el equipo formado. Dos delanteros, cuatro defensas y le falta ahí alguien que pueda acomodar entre el medio y adelante. ¿Pone a Wilmer o pone a Roy? Saco al contención y meto a los dos. Peor, Erick. Ay, Erick. Peor. No, no, eso es acomodarse, Erick. Eso es acomodarse. Ahora, si Cristian a mí me dice, le queda un espacio, le queda una plaza. Y hay que, hay que... Saco al contención. Hay que tocar rápido, con habilidad. No, no, no. Yo le digo, Roy, o vamos a jugar de primera intención porque necesitamos... No, 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 no. No, 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 no. Wilmer y Roy, y eso tiene que jugar siempre. Voy a sacar el contención para meter a los dos y quedar bien con los dos. No, 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 eso es acomodarse. Usted puede jugar siempre. Usted pone a... A los que tienen la pelota pueden jugar siempre. O sea, usted juega con tres contenciones y no puedo... Solo un campo le dejaron, Erick. Déjame hablar, por favor. Déjame hablar, por favor. Usted, aquí, aquí dicen... Es más, un día estaba oyendo en qué programa que viene José Miguel Cuero. Entonces empezaron a hablar. ¿Qué programa era? Porque a mí me gusta decir... Con Alex y Guillermo Antonio, ¿no? Que lo entrevistaron al mediodía. Creo que era Alex y Guillermo Antonio. Ayer o Antier, creo que fue en escenario deportivo. Pero no sé si fue ayer o fue Antier en... No sé, no sé, pero fue... Sí, sí, fue en... En Monumental. Fue en Monumental. Sí, sí, sí. Entonces dicen, bueno, ¿qué va a pasar ahora? No es una crítica a Guillermo Antonio por cualquier cosa y no se la tome a pecho. ¿Qué va a pasar ahora que viene José Miguel Cuero y está montado a Sofei y está montado a Esteban Granados? ¿Dónde va a jugar Cuero? Y alguien dijo, bueno, adelantamos un poquito a Sofeifa, que ya fue delantero y jugamos con los tres. Que en teoría son medio contención a los tres. Ahí nadie reclama nada. Nadie reclama nada cuando hay que jugar con tres contenciones. Pero ponemos tres, 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 tres artistas y dicen que no pueden. Incluso yo he escuchado gente decir que dos artistas no pueden jugar juntos. O sea, que Roy y Wilmer no podrían o es solo uno. O cuando dicen Diego Estrada, cuando decían Diego Estrada y Angulo no pueden jugar juntos. Bueno, Eli, ¿cuántas veces no criticaron a los técnicos de la selección porque no ponían a Wilmer y al Paté en la selección? Terminaron jugando juntos. Terminaron jugando juntos. Sí, depende del técnico y lo que quiera hacer. Por ejemplo, en esa prisa juega David Guzmán en ocasiones. Pero David Guzmán no... No, no, digo de contención, ¿entiendes? David Guzmán es un artista del medio campo. Es decir, no, no, es que no son las características de los jugadores que andamos buscando. Sí, sí, sí. Finos, estéticos. Lo que digo yo es que pueden jugar dos o tres mientras se tenga la pelota. Yo me acuerdo con Carmelita. Jugaba Juan Morales, Calix Castro y Wilmer López. ¿Sabe qué? Era un espectáculo. Se llena... Siempre en ese tiempo un millón y medio, dos millones de taquilla en Carmelita. Llegaba un montón de gente a ver... Después llegó el nene. Después llegó Callazo y hubo un momento en que hasta Callazo jugó los cuatro. Y después llegó Álvaro Solano. Después llegó Álvaro Solano. ¿Y la gente no habla de ese equipo? ¿Qué pasó? ¿Y la gente no habla de ese equipo? No, no, no. Lo que pasa es que a la gente le da miedo tener la bola. A Navala, a Carlos Guancho, después llegó Aguilate. Sí, sí, se puede. La mejor liga que yo recuerdo era cuando jugaba Izaguirre con Wilmer López. Era un baile. Pero es que Izaguirre, o sea, otro que le voy a decir, Pablo Alejandro, Izaguirre, yo lo aprecio mucho. Es una extraordinaria persona. Pero tengo que decirlo como jugador. Él nunca se consolidó como un jugador de 90 minutos. Pero era un jugador extraordinario de 20 minutos. 25 minutos. ¿Se le puede venir? No, no, no. ¿Cómo se me va a venir el liguismo encima si la gente sabe que lo que estoy diciendo es cierto? 20 minutos, jugador de 25 minutos. 25 minutos. Acuérdense que Izaguirre acabó en segundos pliegos. Sí, siempre entraba de cambio. O sea, la gente se le dio mucho la época de Pinto, que Pinto era, y lo que está hablando Eric, si juega Wilmer no juega Izaguirre, si juega Izaguirre no juega Wilmer. Muy a lo que fue Jorge Luis Pinto. O Roy Myers. Entonces, Nelson. Ya di mi argumento, José, cuando usted me haga una pregunta en igualdad de condiciones yo le respondo, pero así tan dispareja no. Yo no voy a acomodarme a quitar un jugador y poner a los dos. No, no, no. Eso no se acomoda. La pregunta tiene que ir equiparada, equilibrada. Aquí dicen, Eric, Rayita, yo recuerdo que Roy no podía jugar con el paté en el Zapriza, no se complementaban bien uno a otro. O sea, cuando jugábamos en el Zapriza jugaba Oscar Ramírez, Alejandro Larrea, Roy Myers y... Y Alejandro Sequeira. Adelante. No, no, pero en el medio. ¿Cuándo la media? Paté esperaba. O sea, Paté no jugaba. Cuando jugábamos nosotros, Paté no jugaba. Llegó un tiempo, yo creo que había salido del país y entonces ya empezó a jugar Walter y ahí coincidimos. pero... Ahí parté como todos los que estaban arrancando. Kevin Leysi también, que era ahí mediabilidoso también. Con todo respeto que se merece, Roy. Pero Wilmer es Wilmer López, Mayer ni a los tobillos. Yo esto no lo comparto. No, pero cada quien tiene sus condiciones. Pero son opiniones y son respetables. Está bien, pero ahí está bien. O sea, son opiniones. Yo le voy a decir algo, digamos, con respecto a Wilmer. Para mí el fútbol de Costa Rica perdió a Wilmer muchos años. O sea, yo creo que Wilmer llegó al protagonismo tarde cuando está claro que el talento lo tenía desde antes. Yo creo que desde esa época que usted habla, Eric, ya Wilmer tenía condiciones para ser alguien que aportara al fútbol nacional. Y Wilmer realmente aparece ya como un hombre importante en selección nacional hasta la eliminatoria para Francia 98. Y antes de eso no estaba... Aparece con Badu, digamos, ya con ese... Consolidado. Sí, era Badu. Que se suelta, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Nelson, ese mensaje se lo firmaron, ese mensaje del... No, no, José, no. Eso es un irrespetuoso. No, la gente... Alientemente, Jaro López. No, mentira, mentira. No, mentira. Pero yo voy a decir que el Roy no le llegaba ni a los torres a Wilmer. Sí, porque son justos. Pero es que... Pero digamos, es que no eran puestos iguales, ¿me entiendes? Pero los dos son jugadores parecidos, jugadores bonitos de él, que pisan la bola, que pintan pases. pero es que lo del Roy, esa finta del Roy era en velocidad. Lo de Wilmer es otra cosa. Wilmer era pasador. Wilmer era pasador, inteligente, ¿me entiendes? Wilmer tenía el pase listo, dejaba al jugador frente al arco. Yo era encarador e inteligente. Roy era... Sí. Usted era... Muy modesto. Encarador. No, porque dice que Wilmer era alguien en los estancos. Encarador rápido y... ¿cómo se dijo aquel...? Ya está un poco... Ya está un poco goleador. Digamos, lo de Roy, es que acordémonos cómo recordamos a Roy con la Asociación Deportiva Limonense, arrancando del medio. Y driblando gente. Driblando gente, sacando gente. Eso no era el juego de Roy. Es igual lo mismo de... Yo recuerdo los inicios de Pablo Gavas en Santa Bárbara. Era igual. Pablo Gavas nunca ha sido un gran tocador. Es lo que era... Pablo Gavas arrancaba del medio y también driblando en velocidad. O sea, son juegos diferentes. Pero no es un 10. Pero no es un 10. En la liga han estado un poco confundidos con Gavas. Gavas no es un 10. Gavas es un jugador que es como entre delantero y volante que tienen esa enorme facilidad. ¿Media punta? ¿Puede ser? ¿Media punta? Sí, sí, sí. ¿Media punta? A mí, por ejemplo, llega un compacito de allá de la Francia, de Cairo, y me dice, Roy, es que si si Michel hubiese sido la mitad, Michel, mi hermano, que si hubiese sido la mitad y ubicado que usted, usted no le llega ni a los tobillos. Yo le iba a decir, posiblemente. ¿Puede ser? Pero no lo fue. No, no sé, no sé, pero lo que le digo yo es que yo respeto todas las opiniones. Yo me iba a poner a decir, no hombre, usted está loco, jamás, yo sí, yo jugué así. No, es respetable, cada uno tiene su opinión. Pero desde que ya le han dado que bailaba mejor, Michel, que usted, Roy. Salud. Eso es como Marquito Herrera que se montó en un taxi y dice, a mí los jugadores de Zapriza todos me caen bien. O sea, para ejemplificar que gustos son gustos. El taxista le dijo a Marco Herrera. Le dijo a Marco Herrera, lo reconoció, dice, a mí todos los de Zapriza me caen bien, Marquito, todos, este, me caen bien, son buenas personas, yo soy morado. El único que no soporto, y en ese tiempo estaba Rolando, empezando con aquellas varas, dice Marquito, va a decir Rolando Fonseca. Dice, el único que no soporto, que no lo quiero, es ese varisto coronado. Claro, imagínense, son gustos. Son gustos. El caballero del fútbol. El caballero del fútbol. Saludes a José Torres, José Torres, este, central del Zapriza, o la, de la selección, hermano de Daniel Torres. ¿Jugó en el hermano, verdad? No, el hermano, Daniel Torres. Sí, fue el que jugó en la MLS. José Torres, la aquella selección de Luis Roberto Sibaja era, ¿verdad? No fue la de, no estoy seguro, no fue la selección de Blanco, no. No, la de Juan Blanco. Sí. No, porque la de Juan Blanco era la de Víctor Cordero, la de José Pablo Fonseca, la de, la de José Torres, creo que era cuando estaba Luis Roberto Sibaja, que estaba Lester Morgan, y estaban los de Guanacaste, Carlos Rodríguez, Valtobano. Creo que sí, Trai. Trai Benes, DJ Wison. Ajá. Y Jafet. Jafet, que luego llegó Pablo Guanchó, que estaban los dos Drummond, creo que José Torres era el capitán. Sí, de esa selección. Es que la gente, la gente los crían José Torres y Daniel Torres, para que digan, mae, eso es, eso es, es casi. ¿Cómo decir hijo de tal? Ah, sí, sí, son súper contraeducadísimos. Sí, Hasta aquel día que estábamos mejengeando, y, y Mitchell pegó a, era en un colectivo ahí, Mitchell pegó a, a José Torres, y entonces a Dani se le salió el, el Torres. ¡Mitchell! ¡Mitchell! ¡Ese es mi hermano! El colectivo estaba súper serio, intenso, y todo el mundo dejó la voz y se tiró al piso, de que son súper, súper, súper educados. Daniel es igual. Muy formales. ¿Daniel es igual? No, es más, yo creo que Daniel más todavía. sí, se pasa. A los dos, los conocí en ligas menores, a José en esas selecciones, y a Daniel en una selección, con el mismo Luis Roberto Sibaja, donde después se incorporan Douglas Sequeira y Froilán en un, en un torneo en México, en Saltillo, un premundial, y, 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 la primera vez que hablé con Daniel era como hablar con alguien, adulto, con un señor ya, por la forma, primero por el respeto, ahora uno se sentía mal hasta por el respeto que él, que él, que él, que él, que él, que él. Pero no, diga, diga más, diga más, diga más, a la educación, no, el Marquito, que es más, más de la calle, vas arrebatado, sabe cómo son, y entonces llegaba y pasaba por un, iba ahí, y iba, lo llevaba en el carro, y pasaba una chavalilla ahí, más o menos, y entonces Marquito paraba el carro, y decía, decíle algo, Dani, tócale, tócale las nalgas, tócale las nalgas, oh, bandido, que es Marquito, ¿cómo se te ocurrió? Bandido, 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 ¿cómo se te ocurrió? Aquí dicen a través de mensaje, de texto, entonces, ¿se puede decir que el Pato López se parecía a Valderrama, y el maravilloso Adi María, por ejemplo? Totalmente. ¿Quién hizo esa comparación? No, no lo, no lo firmó. Esa comparación es muy buena, lo que pasa es que, creo que Wilmer corría, más que Valderrama, Valderrama todavía más estático, claro, Valderrama no necesitaba correr, pero, creo que Wilmer corría más, la comparación es muy buena, porque Wilmer, igual que Valderrama, tenían muchos servicios de primera intención, o sea, eso quiere decir que, ni siquiera tienen que recepcionar la bola, para ver qué hacer después, y eso le pasaba mucho a Wilmer, con Carlos Castro, o sea, la bola iba hacia Wilmer, y a Carlos Castro estaba corriendo, y Wilmer simplemente, redirigía el sentido, automático, hacia Castro, y Wilmer tenía mucha movilidad, y juego de un toque, siempre estaba bien ubicado, para devolver la pelota, y meter un pase filtrado, hablando de José Torres, aquí me escribió, entonces le dije, Roy te está tirando con todo, para sacarle la parte maleducada, Roy te está tirando con todo, no te puedo ofender, y ¿sabe qué contestó? bandido, que bárbaro, así, déjalo aquí, déjalo aquí, déjalo aquí, ahora sí se enojó, se enojó, se enojó, está molestísimo, viene en camino, saludo para, para José Torres, y para, para su hermano Daniel, dice don Alan Chacón, mejor Roy, es cuestión de gustos, y para mí, mejor, Roy Myers, Cristian dicen, señores, Roy y Wilmer, jugaron cuando los contenciones, eran muy ralitos, ponen por acá, me hubiera gustado verlos, al frente de Joaquín Bernardo Guillén, o el Mincho Mayor, a ver si es cierto, pero si jugaron en esa época, jugaron a Díaz, realmente esa época, es la época, de Mincho, y es la época de Guillén, que no enfrentaste a Guillén, y es la época de, Mauricio Solís, y es la época, quienes más andaban por ahí, como volantes de contención, ya que no me reclamen a mí, o sea, es un, Arnáez, Luis Diego Arnáez, esa era la época, Joaquín Bernardo Guillén, para hablar de contenciones, más o menos, no son tocadores, Mincho, Poco rústicos, Poco rústicos, Mincho, Joaquín Bernardo Guillén, es que Solís era diferente, aunque Solís me pegó un levantín, que todavía se lo recuerdo, cuando lo veo, Mauricio Solís, pero Mauricio no pegaba tanto, Mauricio fue de los peoros mixtos, que yo comencé, Rocky, oiga, yo enfrenté a Galagarza, a Rocky, Rocky, pero Rocky si pegaba, si pegaba, Rocky Cordero, sí, a Galagarza, lo medio recuerdo, pero Galagarza, algo de fútbol tenía, puesto que lo llamaban a la selección, verdad, yo creo que era de los hijos de Moyano, solo que, que era, en esa época, era muy, era, era, huepuchi se pegaba, por ejemplo, llegó Marquito, y Marquito debuta, con, con Pérez, contra la, contra la, contra Punta Arenas, y estaba Galagarza, y donde va Marquito, para adentro, con Zapriza, le hace Galagarza, pum, y le mete un puñetazo, bienvenido, chamaco, a la cancha, entonces ya aparece Mincho, y aparece todo el mundo ya, a defenderlo, ¿qué le pasa? no se meta con el chamaco, pero así eran, eran cochinos, entonces a mí no me va a decir, que no enfrente a, a algunos, picapiedra, ah sí, ya firmó el mensaje Eric, Dexter White, saludos, siempre los escucho, dice por acá, sí, muy buena la comparación, buenísima, buenísima, porque, algunas veces se hacen comparaciones, de dos jugadores, que tal vez, fueron figuras, pero realmente no, no había como compararlos, hay que decir algo, digamos, Valderrama tenía esa virtud, pero Valderrama tenía, a un trabajador incansable al lado, ¿verdad? que era Leonel Álvarez, era como, corra, partas el alma, y me la da, y Valderrama se encargaba del fútbol, sí, bueno, coincidimos con, con Leonel Álvarez, en la MLS, y con Valderrama, y para la despedida, ¿en el mismo equipo, Roy? no, no, él estuvo, Valderrama estuvo en el, en el, en el Metro Stars, en el, en el Metro Stars, y en el, y en el, en los Ángeles Galaxi, Valderrama estaba, en el, en el Tampa Bay, él sí coincidió con Alejandro, eh, Sequeira, pero íbamos a, se estaba haciendo la acción, el Diablo Echeverry, en el DC United, exactamente, para traerlos, a la despedida de Juan Arnoldo Callazo, y, eh, entonces, ahí estaba hablando, Leonel Álvarez, y Leonel, eh, dijo, claro, me mandan los tiquetes, y toda la cuestión, y el pibe sí cobró, una, una platilla, ahí, era el, era el pibe, y entonces decía Leonel, yo no sé qué le pasa, este siempre ha sido agrandado, pero el pibe estaba ahí, eh, siempre ha sido agrandado, y vea cómo tengo yo las nalgas, él es lo que es, por mí, vea cómo tengo las nalgas, todas cholladas, porque yo me la quito, y se la doy limpia, claro, yo sé a quién dársela, él, él, él sabía, estaba clarito, muchos contenciones, la quitan, y quieren meter el pase gol, Leonel Álvarez sabía, aunque era muy buen jugador, que quitaba, es como, es como el caso, ese mismo es como el caso de Gattuso, Gennaro Gattuso, que, no podía compararse con Pirlo, verdad, porque Pirlo, tiene el fútbol, distinto, distinto, él, se chollaba las nalgas, dijo, al amigo Mauricio Montero, y se la pasaba, a Pirlo, de que Pirlo jugara, sí, sí, de hecho, Gattuso decía, que a veces se cuestionaba, si él era jugador de fútbol, cuando veía a Pirlo jugar, imagínese la comparación, y si la tiene tan clarita, ¿de verdad dijo eso? claro, Gattuso decía, y cuando Pirlo jugaba en el Milan, que no era el Pirlo de, y ahora, el Juventus más cotizado, y demás, que era un jugador, no del montón, pero no era este Pirlo, verdad, pero él sí lo conocía, la tenía al día a día, en ese Milan, el creativo era Sidorff, no era Pirlo, era Sidorff el creativo, si ya mostraba esa genialidad, el Pirlo comienza como delantero en la Sampdoria, sí, ¿quién? Pirlo, Pirlo, es delantero jugando para la Sampdoria, y después explota en un Sub-21, de Italia, ¿recuerdan la Sampdoria cuando jugaba Gianluca Viali? sí, qué bueno, Gianluca Viali era el pelón, sí, ya, terminó pelón al principio, no, ese era Ravanelli, no, no, Ravanelli era el que tenía pelo blanco, claro, claro, era ese, Gianluca Viali, muy bueno, Gianluca Viali, muy bueno, la Sampdoria, un saludo para don Leonel Jiménez Rojas, que hace reporte de sintonía, aquí nos llamó, está prácticamente en un parqueo aquí en el río, en Río Segundo de la Juela, ni para atrás, ni para adelante, entonces está recomendando a la gente que buscar otras, otras rutas alternas, ¿verdad? porque está colapsado ahí el, prácticamente el parqueo. aquí tenemos al frente, la General Cañas, aquí está fluido, o sea, algo pasó. Sí, y aquí está fluido, algo tuvo que haber sucedido. El problema es que si uno está aquí en Cariari, iba para la Juela, de ahí no hay, no hay cómo, de que, que puede hacer irse para la 27. Tendría que meterse aquí por, por la Aurora, para, no, porque termina saliendo ahí, Cristian. Sí, termina, por Santa Bárbara, y baja ahí por Desamparados de la Juela, esa es otra, otra, que no todos la, la conocen. y después cruzar. Sí, después cruzar, sí. Dice Luis Diego Arrieta, dice, esos contenciones eran tocadores, claro, pero de tobillos, y Wilmer López era un arquitecto, pero cuando le tocó demoler, lo hizo también, inclusive jugó de contención con, con Fariña. Sí. Sí, era, era. Era Mincho de un lado y Guillén de otro, que una vez yo le pregunté a Benjamín, eh, qué pasaba entre ellos, o sea, si había mucha fricción, y me dijo, no, Guillén y yo hablábamos antes del partido. Y voy a decir las palabras literales que dijo Guillén. Y dice, nosotros hablábamos, y si a usted le dé a esas mariquitas, ya me encargo a los otros. Nosotros no nos tocamos. Nos respetamos, nos respetamos. Un pacto de no agresión. Sí, sí, mátelos, si ustedes se encargan. Pero nosotros no nos tocamos. Tranquilos, ¿verdad? Había un acuerdo, había un acuerdo. Nosotros no nos tocamos. Una pregunta, Roy, usted jugó con, Nelson. Con Geraldo da Silva. Ah, bueno, sí. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Geraldo era un muy buen jugador. Sí. Muy, muy buen jugador. En este programa de anuncio, Nelson, son las cuatro de la tarde. Entonces, me gustaría también recordarle eso, porque estamos pasándola bien, disfrutando, en una tarde realmente espectacular, en Hard Rock Café, y aquí en Radio Actual, en la FM de Costa Rica. En vivo y en directo desde Hard Rock Café, viernes de Chifrijo, dicho sea de paso. Óigame en la casa de la suspensión y dirección GTL, ofrecemos amortiguadores K y B, equipo original, bombillos halógenos, Narva alemanes, rótulas 3-5, únicas fabricadas en Japón, y lo mejor en frenos. Para mayor información, comuníquese al 2241-2373, o acompáñanos también, visítenos en la casa de la suspensión y dirección GT, en el centro comercial Plaza Tibás, sobre carretera, a la Florida de Tibás, porque la casa de la suspensión y dirección GT, ahí le tenemos lo mejor. Principios Morales nos escribe a través de Facebook, Wilmer López pesaría mucho más en cualquier equipo que Roy, Wilmer era el tipo de jugador que movía a un equipo, Roy era un habilidoso de la media para arriba, para mí mucho mejor Wilmer, más completo, hasta sabía marcar, se lo digo con mucho respeto, Roy realmente lo admiro, Wilmer era el motor del equipo y Roy era parte del engranaje, eso sí, una parte del lujo. Juan Mojica dice a través del Facebook, qué bien el capi entrenando para el medio Ironman de Panamá. Tablillas para Cielo Razo, hay muchas, pero los diseños más novedosos, solo los tiene Corporación S y S, para el hogar, la industria, y la oficina, tablilla para Cielo Razo de PVC de Corporación S y S, búsquelas en las principales ferreterías y depósitos de materiales del país, consultas al teléfono 4031-700-S y S, la marca de prestigio, excelencia y calidad. Gol 10, somos la hacienda virtual de artículos deportivos y distribuimos camisas, jackets, buzos y otros artículos de los mejores equipos de fútbol, los invitamos a descargar nuestra aplicación para iPhone y también para Android como Gol 10, despedidos los puede realizar al 89-58-16-39. Gol 10, somos más que una tienda deportiva. Y va a comenzar el partido, aquí solo los mejores, los más destacados, la mejor calidad, estas son las alineaciones, con el número uno, garantía en todos los productos, el dos, productos normados, el número tres, asesoría y respaldo, con el cuatro, buenos precios, y con el número cinco, los mejores materiales, tenemos garantizado un excelente resultado. Materiales San Miguel, calidad y confianza, llámenos, 2265-5050. Dicen aquí a través de mensaje de texto, lo que sucede es que la presa en la cervecería, es un cierre de la vía, porque el MOP está en la construcción del paso del tren, aquí mandan a decir a través de mensaje de texto, el grupo empresarial Casa Advita, le hacemos realidad el sueño de tener casa propia, nos especializamos y esforzamos día a día para garantizar la calidad y excelencia en todos nuestros procesos, muy orgullosos de desarrollar proyectos inmobiliarios con variedad de casas a escoger, diseños contemporáneos, frescos y al mejor precio, Casa Advita, le hace ser dueño de su sueño, llámenos 4031-05-00. Cuando Camila usó la computadora, la familia de Camila pasaba siempre ocupada, por eso frente a la compu, Camila parte del día se pasaba, encontró videos de perros, de gatos y de gatos criando patos, selfies, memes, amigos en el Face y diversión a ratos, tanto navegó Camila queriéndose entretener, que encontró también cosas que ninguna niña debería ver, regáleles mejores historias, léales con verse, juegue al aire libre y pase más tiempo con sus hijos e hijas, Pani y Gobierno de la República. Hay un nuevo lugar en Santo Domingo de Heredia, un lugar para disfrutar en familia, para comer delicioso, un lugar para ver las mejores transmisiones de fútbol nacional e internacional, la NFL, la UFC, la otra semana, tenis, tenis, el abierto de tenis, y muchos deportes más, disfrute además de una espectacular hamburguesa de calidad preparada, con exquisitos ingredientes elegidos a su gusto, de un familiar muchísimo a variedad, en fin, momentos para compartir con los amigos, entonces vaya a Boxer Restaurant and Families por Bar, en Plaza Santo Domingo, páselo genial, reservaciones 47-02, 58-42. Gilberto Navarro dice, como me gusta el jugador, con buen trato del balón, pues me quedo con los dos, Mario Peralta dice, como el maravilloso, en este momento no hay un jugador, entraba al área con balón dominado, y se llevaba a quien le pusieran enfrente. ¡Qué linda casa! Me encanta la sala, pero ¡qué calor! ¿El techo tiene Prodex? No. Se nota. Olvídese de las altas temperaturas, instale Prodex en el techo de su casa, elija líder en aislantes térmicos reflectivos, únicos con respaldo comprobado, que le garantizan frescura todo el año, y tecnología de primera calidad. En su construcción, pida que le instalen Prodex, el único con diez años de garantía real. Prodex, líderes en aislantes térmicos para la construcción. Somos Avenida Tecnológica, tenemos las mejores marcas en celulares, smartphones, los mejores precios y modelos más nuevos. Somos una empresa dedicada a la venta de celulares, y todo lo que necesita en tecnología. Con más de siete años de experiencia en nuestro mercado, contáctenos www.avenidatecnológica.com. Además, a su disposición, el servicio express sin costo en San José. Llámenos 8823-8383. Carol Rojas Quesada dice, oigan, pero ¿por qué están tan tensos hoy? Sobre todo Roy y Eric. Y Eric, no se me enoje con Roy. Relájense, que hoy es viernes. William Solano, Solano dice, ver a Roy haciéndole aquella jugada en el Mundial a medio Brasil, no tiene precio, lo dejo loco. Estefany, ¿cómo se llama la señora, doña? Doña Carol, no, no, no es que estamos peleando, Roy, ¿verdad que no? No, Maya, maravilloso, ¿no? Es nuestra forma de hablar. Oas, usted no, yo sí estoy... Pero, 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 maticemos con alguna canción, para, 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 para bajar las revoluciones, ahí, ¿qué tiene, Rayita? Ahí está, Nelly con Dilema y Kelly Roland. Sí, sí, para bajar ahí un poco las... extensiones. Tire, tire los, tire los comerciales con musiquita de fondo para que Roy se calme. Forbex, Ese es el césped sintético. Buena calidad, para un campo perfecto. Eso es Forbex. Nos puede visitar 400 al este del aeropuerto Juan Santa María. Eso es Forbex. Distribuido para Costa Rica por Agrícola Leo. Infórmese, 2443-4121. Eso es Forbex. Esa y otras canciones también las puede venir a disfrutar aquí en Hard Rock Café, para que viva un verdadero almuerzo rockero aquí en Hard Rock Café. Buen parqueo, buena atención, buena música, buena comida, hay de todo aquí en Hard Rock Café. Y si quiere hacer alguna actividad, les recomendamos, anote este número, 2239-2828, 2239-2828. Buena música, Don Leonel Jiménez, para que no se enoje ahí en carretera. Llévela con calma. Las cuatro de la tarde con ocho minutos, cuatro con ocho en la tarde. Se confirma el fichaje de Jorge Claros para Liga Deportiva La Juelense. Así que un nuevo hondureño al fútbol nacional. Estaba en China, estaba en China. Y no se queda el panameño, Macea, que estaba a prueba, no se queda con la Liga Deportiva La Juelense, y también se va a préstamo Ariel Rodríguez a Carmelita. Qué montón, qué montón de fichajes. Bueno, yo no sé, es que a la Liga le golpeó muy duro haber perdido el torneo como lo perdió, pero yo no creo que había que hacer tanto fichaje en ese equipo y tantos revoltijos. Creo que llegan dos por zona, exceptuando la portería. Pero ahora este Jorge Claros es el sexto fichaje que hace la Liga. Sexto, quinto, Diego Díaz, Diego Madrigal, lo de Cummins, yo me estaba preguntando por qué tanto fichaje, sobre todo en este torneo, en este cambio de torneo, donde hay tan poco tiempo. Lo lógico es que la mayor cantidad de fichajes se hagan en agosto, que termina el, y que hay dos meses para volver a tomar el otro campeonato. Sumale el cambio técnico, Javier Díaz, yo tuve una tesis, a la directiva de la Liga le cayó tan mal esa final, y la gente encima, que ellos dijeron, algo hay que hacer, hay que moverse, y lo más fácil yo creo que en esta fiesta son los fichajes. Estoy de acuerdo. Sí, tienen que apostar por un torneo. Raúl Pinto ha tratado de sacudirse un poco ese estrés, esa tensión de haber perdido esa final con fichajes, pero insisto, no sé, no sé. Y perdón por el criterio, pero siento que se llenaron de jugadores de equipos pequeños. Josimar Pemberton, Diego Díaz, Diego Madrigal, son jugadores de equipos pequeños. Sí, pero ¿de dónde venía Mauricio Montero cuando llegó a la Liga? ¿Y de dónde venía Juan Callazo? Pero llegaron de a golpe todos. Ah, no sé si de golpe o no. Y si son jugadores con proyección, por ejemplo, Josimar Pemberton. Pero yo lo digo por el momento que vive la Liga, tal vez cuando llegó Mauricio Montero. Y además no podemos saber si son de equipo pequeño, no, si solo han jugado en un equipo pequeño, hay que darle un chance, me parece. Sí, digamos, Alejandro González fue a préstamo con San Ramón. Bueno, y Johan Venegas venía de Punta Arenas cuando llegó a la Liga, insisto, pero es el momento que está pasando en la Liga ahorita. Que muchos en un momento que... Es muy turbio, el momento de la Liga es muy crítico, no es crítico, es complicado. Sí, es normal y algunos, estoy claro, que la van a pegar y otros no. Pero esto ha pasado, esto ha pasado siempre. De los tres, de repente, algunos se sale del saco y se revienta. Y es la Liga. Los demás son buenos rasbuerzos. No, no, todos son buenos. Claros, todos son buenos. Y digo que ya sabemos lo que pueden dar. Estamos hablando de Claros y Cummings, dos jugadores titulares en selecciones importantes como el Panamá de Honduras. Sí, yo quiero ver... Pero tanto hay que preocuparse cuando usted prácticamente fue el líder de todo un torneo, con buena diferencia, con buen fútbol y demás. Estamos claros, perdió el partido más importante a la final, pero tanta repercusión y tanto cambio. Son cuatro torneos de esa historia. Yo lo dije en Tele, Nelson. O sea, para mí la Liga no está mal. La Liga es un full equipo y venía bien, pero perdió la final porque no la supo ganar. Y yo creo que también depende de cómo perdió esa final. Y son cuatro torneos. Porque la perdió y la perdió muy feo. Son cuatro torneos de ser buena temporada, de ser primero y en la final... Pero si no gana, siempre es lo mismo. Es la Liga. Cuando jugaba, decía él, y cuando va a terminar el torneo, pues si ganamos se mantiene el plantel completo. Prácticamente. Pero si perdemos, por las razones que sean, usted puede llegar a la final y se pierde, siempre, siempre hay movimiento, desgraciadamente. Muchos revoltijos. Una licuadora lo que hizo la directora. El resultado se manda. Recuerdan que Víctor Cordero, el que fue a avanzar de esa prisa, iba para afuera, un campeonato. Y termina jugando una final contra Heredia porque se lesionó el que era el titular o lo suspendieron, no recuerdo. Y el gol de esa final lo mete Víctor Cordero. Se quedó. Se quedó y terminó retirándose. O sea, el peso de una final en lo que puede ser la trayectoria incluso de un futbolista. El hecho de ganar. Yo sí quiero ver algunos jugadores como Josimar Pemdor que si yo tuviese un cheque en blanco lo hubiese comprado. ¿Verdad? Porque tiene buena proyección, pero hay que ver cómo se desarrolla. ¿Y al final? ¿Cuántos años tiene él de jugar en primera edición? Yo creo que ha jugado un torneo regularmente. Sí, un torneo titular y el otro ahí. Año, año y medio, por ahí sí. Si hay algo que yo le agradezco mucho a Rommel Lorraine en su momento fue el hecho de dejar que yo cumpliera mis cuatro años en Limón. Yo arranqué a jugar a los 17 años y algunos equipos estaban interesados entre ellos la Liga y Zapriza siempre y él dijo no, Roy se va a quedar acá a terminar su contrato y para madurar y ya yo tenía cuatro años cuando me fui, cuando salí. Ojalá, pero todos somos distintos. A Kenneth Dixon le ha pasado, se le seleccionó y no demostró, no tuvo la oportunidad de demostrar. Hay un punto importante, Roy, hay técnico nuevo, hay técnico nuevo y él llega con su filosofía de juego y necesita X jugador, tal vez José, no le sirve a Javier Delgado pero sí le sirve Roy y eso también hay que hablar. Josimar no quería salir, Eric, no quería salir de Limón en este torneo y al final, bueno, lo convencieron. Pero es que tenía que salir porque si no salía en este torneo Limón no ganaba nada. Pero él personalmente como que no, no estaba muy convencido de dar el paso. Que tenía una mejor oferta para medio año desde 2015 y quería esperarse pero al final de cuentas ya terminó la liga. Volviendo a ese tema de cómo una final cambia la perspectiva. El otro día que estaba analizando con alguien que esa gente que se encuentra uno y estamos hablando sobre el campeonato del Zapriza y la forma en que la liga lo perdió también. Dicen, qué interesante cómo el fútbol es tan cambiante y es un estado emocional porque hace dos meses y medio, dos meses antes de que se jugara la final nadie daba nada por Zapriza y la liga era el superequipo. Tan es así que intentamos traer aquí al técnico a don Hernán Torres y no se pudo. Tenía tantas solicitudes de entrevistas y eso y no pudimos traerlo. Y dos meses después todo cambió. Entonces, el fútbol es realmente como dice Menotti era el que decía el fútbol es un estado emocional y como resultado de ese estado emocional al Zapriza que venía que una crisis le ayudó para sacar lo mejor de sí y en esa crisis gana el campeonato y vuelca la tortilla a la liga en un momento determinado de ella. Antes, ¿quién se cuestionaba a ciertos jugadores que ahora son cuestionados y que algunos incluso tuvieron que salir? Y eso hace una derrota. Y así ha perdido los torneos en la liga. ¿Cómo perdió el torneo contra Heredia en la liga? Con Oscar Ramírez en el banquillo consolidado, sólido, constante y llegó Heredia cuatro partidos antes. Cambio de ir yaques y le gana la final. Me dice Mrs. Winnie No, Mrs. Winnie todo esto es es broma. Erick y yo no estamos peleando. Me dice Sí, Roy. Calma, calma. No le conocía esa parte. No, 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 no. Aquí ya me tomo un vasito de agua y todo vuelve a la normalidad. No, pero no es nada como cuando estamos mejengueando. No te volvemos a comparar con Wilmer López, Roy. No lo volvemos a hacer. Bueno, ya no voy a tener que comparar. Roy, que por cierto, el otro día venía pensando en la teoría suya que usted defiende mucho los procesos y que yo yo no estoy tan seguro, digamos, que los procesos tengan tanto peso. Es que últimamente algunos campeonatos o no sé si la mayoría de campeonatos están ganando con equipos que han cambiado técnico. Y con enviones con enviones y con estado de ánimo y buenos cierres. Ajá. Pero yo sí defiendo los procesos, Eric. Es lo serio. O sea, yo creo que es como lo dice. Porque usted tiene que tener una base y puede salir algún jugador pero no quiere decir necesariamente que eso va a alimentar siempre al equipo porque el mejor ejemplo es el Barcelona. Tiene la famosa Macía y el Barcelona contrata. Y ya hoy juega Garda Turán y Alexei Vidal y siempre contratan. Pero ahí se incrustan en la noche que usted pueda vivir de su liga menor. Sí, por ejemplo en Ilsa Prisa ustedes ven y si ustedes hacen la alineación ustedes van a ver esos jugadores que los que se han repetido durante los últimos cuatro años ya están muy maduros y ya llevan tres o cuatro títulos y seguramente ganarán más. Hablo de Iber Vega de David Guzmán de Golovio de Colindres de Colindres Dani Carvajal al principio ese es el proceso a lo que yo me refiero. La gente muchas veces ve oye. Ah, no, no estás hablando exclusivamente del técnico que tiene que ser con el mismo técnico sino un proceso de una oleada de jugadores. Por supuesto, bueno y el técnico que está más cerca de ganar si usted tiene una idea clara y la madura. Y también creo que se terminan porque por ejemplo Guardiola va y gana y ya después de tres o cuatro años ya hay como una tensión y entonces va para otro lado ¿entiende? Pero está más cerca de la liga ahorita cuando asumió Hernán Torres venía de estar entrenando Óscar Ramírez tenía su proceso tenía sus jugadores y al final no fue campeón ahora empieza otro proceso con este nuevo entrenador Javier Delgado Pero tiene una base creo Sí, sí, sí tiene una base pero sí ha hecho bastantes cambios Por eso es que no le encuentro tanta ciencia a ese revoltijo que está haciendo la liga de planilla Al fin y al cabo lo sabremos en mayo cuando termine el campeonato Si funciona Tal vez se está acomodando lo que necesitaban Pero es que son siete jugadores Bueno, pero ¿qué pasa si en zona baja está insatisfecho? Se dicen es que necesitamos más jugadores aquí Yo vi bien a la liga en el torneo y lo que perdió lo perdió en dos partidos Perdió todo en dos partidos pero yo no veía tan re mal Pero hay técnico nuevo Claro Hay técnico nuevo Y además eso no tiene nada que ver esa prisa no ganó ¿Y cuántas contrataciones lleva? Muchas Y para mí no es ningún revoltijo y es parte de protegerse Y cuando son los gustos de los técnicos Que uno insiste mucho Usted puede ser un fenómeno y a este técnico no le convence Y puede ser uno más o menos y le convence Estaba fuera del equipo de Cartago Se fue para Carmelita Lescano Por ejemplo Y viene y lo Y a Javier le gusta y dice No, se queda Después uno escuchando y leyendo entre líneas dice Bueno, es que ya Ariel, por ejemplo que ha sido un jugador casi que titularísimo en la liga Pero Javier dice No, es que hay algunos jugadores que ya pasan los 30 y entonces debemos de renovar ¿Entiendes? Todo eso se va No simplemente porque bueno este jugador me gusta y este no sino que Y también previendo las salidas de otros jugadores que tienen en planilla Creo que Douglas Sequeira me parece banqueó a Imperiale Llegó Don Carlos empezó a jugar y tuvo un muy buen cierre de torneo Así es Así es Es una cosa de técnicos ¿Puedo cambiar un segundo de disciplina deportiva? Porque Don Joseph Chavarría el ciclista nacional con una participación espectacular en la vuelta al Táchira pasó a la tercera posición hoy llegó de tercero en la octava etapa de 157 kilómetros dos venezolanos ubicados en las primeras casillas de la tabla general y bueno sigue sumando Joseph Chavarría con una muy buena participación Termina el domingo ¿verdad? Perdón Creo que termina el domingo Correcto Bueno, quedan dos etapas Y además ahora que estamos hablando de otras disciplinas para el Ironman medio Ironman en Panamá hay 199 inscritos costarricenses que son muchísimos también ese mismo día es la carrera del Zapriza y está completamente vendida Y también está la carrera del New Balance ese mismo domingo solo entre esas dos carreras Erika usted que lo mata el atletismo No, la carrera del Zapriza no es este domingo Sí Este domingo Es este domingo 17 Ajá y la New Balance también Solo entre esas dos carreras van a haber 9000 corredores Imagínate Yo quiero ver si en algún estadio de la primera edición este domingo hay 9000 aficionados 9000 Sí, está muy bien Sí, hace tres años la gente decía que era moda que iba a pasar y no Jamás No hombre, que va Jamás Y ojalá que todo el deporte se haga moda Sí A las 4 de la tarde con 20 minutos Este es FXD Somos fiebres por el deporte En grupo empresarial Casas Vita le hacemos a realidad el sueño de tener casa propia Nos especializamos y esforzamos día a día para garantizar la calidad y excelencia en todos nuestros procesos Orgullosos de desarrollar proyectos inmobiliarios con variedad de casas a escoger diseños contemporáneos frescos y al mejor precio Casas Vita le hace ser dueño de su sueño Llámenos 4031 05 00 Y respecto al Santos que no podrá disputar el primer juego del torneo Giovanni Cora Salas Palma dice que curioso el torneo anterior hubo un equipo que estaba así y en ningún momento le quitaron los puntos deberían ser parejos con todos y no estar favoreciendo a los grandes Esteban Molina Navas dice no debería estar en primera un equipo que pasen estas cosas eso es un ridículo Preparados para la aventura por más de 35 años Sanza ha llevado el orgullo Tico por lo más alto volando con tecnología de punta máximo confort y seguridad un viaje en minutos a cautivantes playas montañas y rincones únicos somos la línea aérea de Costa Rica somos Sanza descubrí las bellezas de nuestro país reserva al 2290 41 00 o ingresa a www.flysanza.com Sanza llevando a Costa Rica en lo más alto a propósito de Sanza buenas noticias para todos los que están interesados en utilizar las alas de Sanza en los distintos destinos que tiene Sanza buena promoción buena oferta descuentos Cristian compañeros y amigos oyentes desde oiga desde el 40% desde el 40% desde el 40% necesita irnos a Tamarindo bueno o al sector sur del país desde el 40% va a tener descuentos es para Ticos para oferta válida para costarricenses así que aprovechen porque que rico cuando se acorta las distancias de esa manera con Sanza zona sur Guanacaste zona atlántica se llega tan rápido es 40% 40 dólares desde los 40 dólares 40 dólares 40 dólares perfecto posición el servicio express sin costo eso sí en San José llámenos 8823 83 83 83 Hola mi nombre es Richard Smith algunos me conocen como la pantera muchas veces cantamos juntos esos goles hoy tengo la oportunidad de lanzar mi candidatura como regidor por el cantón central de Alajuela por el partido renovación costarricense y con su apoyo podremos lograr grandes cosas desde la municipalidad así como defendí los colores rojo y negros por muchos años así también defenderé los derechos y valores de todos los alajuelenses bote azul y blanco partido renovación costarricense porque el progreso en Alajuela no se puede detener búsquenos en facebook como Richard Smith regidor hay un nuevo lugar en Santo Domingo Heredia un lugar para disfrutar en familia para comer delicioso un lugar para ver las mejores transmisiones de fútbol nacional e internacional la NFL la UFC y muchos deportes más disfrute además de una buena hamburguesa de calidad preparada con exquisitos ingredientes elegidos a su gusto un menú familiar con muchísima variedad en fin momentos para compartir con los amigos entonces le recomendamos Boxer Restaurant and Families por bar en Plaza Santo Domingo pásalo genial reservaciones desde puede comunicarse a las reservaciones al cuarenta y siete cero dos cincuenta y ocho cuarenta y dos cuatro siete cero dos cincuenta y ocho cuarenta y dos periodismo es periodismo es colegio universitario San Judas no saludaba a Javier Delgado en los clásicos saludos Weiner de Alacuela a través de mensaje de texto no eso fue una vez este por una situación muy muy particular que no no salió de la cancha y no y menos ahora me llevo súper bien con Javier somos compañeros fuimos compañeros a hacerle compañeros en en el canal así que no 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 una bronca de un momento determinado y va a comenzar el partido aquí solo los mejores los más destacados la mejor calidad estas son las alineaciones con el número uno garantía en todos los productos el dos productos normados el número tres asesoría y respaldo con el cuatro buenos precios y con el número cinco los mejores materiales tenemos garantizado un excelente resultado materiales San Miguel calidad y confianza llámenos veintidós seis cinco cincuenta cincuenta oiga aquí leemos otro mensaje de texto a través del ochenta y tres cero tres diez once ya aquí en la recta final dice qué opinan del llamado de David Ramírez al microciclo de la selección de nuestro país bueno las cuatro de la tarde con veinticinco minutos nos gana el tiempo está listo Roberto Picado que vendrá con opinión aquí en Radio Actual y luego estará Everard Herrera Gustavo López y compañeros al pie del deporte FXD llega a usted gracias a la banda ancha de Metro Wireless su conexión sin límite llame hoy mismo a Metro Wireless el mejor internet teléfono veintidós cero cuatro setenta y cuatro cuarenta y cuatro el domingo estaremos a las ocho y treinta de la mañana en Canal Siete así es Cristian hablando de los extranjeros que llegan y que han llegado al país y también sobre la polémica del ganador del premio Puskas muy bien y regresaremos aquí en Radio Actual el lunes al ser las tres de la tarde gracias buenas tardes que la pasen bien FXD Radio somos fiebres por el deporte con la dirección de Cristian Mora y Eric Loni compartimos lo mejor del deporte actualidad música FXD Radio en actual ciento siete punto uno la FM de Costa Rica chau chau